Para el romántico Gustavo Gutiérrez Cabello Sal por Dios mujer que yo te acoso Y que ando buscando tu cariño Deja la duda que te atormenta Tú eres la verdad de mi destino Mis penas viejas las canto Mis penas nuevas las lloro Mis penas viejas las canto Mis penas nuevas las lloro Siempre vivo agradecido De las cosas bellas que me dan la vida Te he encontrado en mi camino Eres lo más hermoso, eres lo más vivido Tu timidez me cautivó Y a mi tristeza hace tiempo que la perdí Tu dulce voz que habla de amor Refleja el fuego que tienes dentro de ti Tanto que te canto, tanto que te lloro Y no sales de tu enojo Te beso en la frente, te beso en la boca Siempre me cierras los ojos Te beso en la frente, te beso en la boca Siempre me cierras los ojos Guacomoches, como te gusta el vallenato ¡Oy! 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 Saca esas lágrimas que nos viertes Por un suspiro que está escondido Mujer no contengas tu cariño, que nuestro amor no será prohibido Hacia donde va mi vida, que sola siempre camina Ya se va la tarde triste, llegará el mañana y yo solo contigo Así cambiará mi suerte, romperé mi suerte, tú eres mi destino Y así los dos, con nuestro amor, en un ranchito viviremos muy felices Es hora ya, por Dios mujer, que tengas un poquito de confianza en mi Tanto que te canto, tanto que te lloro, y no sales de tu enojo Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierran los ojos Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierran los ojos Tanto que te canto, tanto que te lloro, y no sales de tu enojo Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierran los ojos Te beso en la frente, te beso en la boca, siempre me cierran los ojos